¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ...fo scratched Most fie Athra y tus sonrisas y apanés lo heucina en tu mente Venís a ti, ya suvaróman en tus labios me acarizían todo Me alfraza y dos palabras son Que pasará mañana cuando te haya sido Al tiempo de contarle que te siento lejos Mañana le voy a mirar amor Y guardar sus rosas para cuando te lleves El sol Yo te diré 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 Al pagar la luz La noche se amachándose ya Yo te diré Ten tanto menos Que el tiempo va a vivir Y en ese día Soñamos de morar Al pagar la luz La noche se amachándose ya Muchas gracias Muy amables No No